Música Anhelo de sentirte cerca de ti Anhelo de besar la pena que guía Es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de todo el mando de ver Y la experiencia de la realidad del amor Y mi inocencia cayó bajo tu leque En vida con engaño y con traición Se goza de dos segundos Se curarán las heridas De una alma triste y sentida Es por tu causa que sufre Música Se curarán las heridas De una alma triste y sentida Es por tu causa que sufre Música 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 Música